... Muy buenas tardes a todos los que nos visualizan a esta hora a través de la señal de BPI TV en el marco de este día número 28 de protesta de los trabajadores de la salud, enfermeros y médicos siguen exigiendo reivindicaciones laborales, también condiciones de las infraestructuras de los hospitales y dotación de insumos médicos, también la representación de la sociedad civil, dirigentes juveniles de la sociedad civil se pronuncian para apoyar la causa de los trabajadores de la sociedad civil. Vamos a conversar a esta hora con Elías Rodríguez, representante de la sociedad civil, para ver cuál es la estrategia de ustedes como dirigentes de la sociedad para apoyar a los trabajadores de la salud. Bueno, primero que nada hay que tener en claro algo, ya no se trata simplemente de los médicos, ellos no son los únicos que padecen esta crisis, somos todos, cuando la enfermedad llega no pregunta el partido ni el color, simplemente ataca, y cuando queremos buscar medicina no hay, este problema es de todo, el problema del transporte, el problema del agua, ya aquí Venezuela se nos está yendo al fondo, nosotros debemos buscar la manera de rescatar el país y la única estrategia que existe es la salida mediante las calles, debemos lograr el quiebre de la dictadura mediante las calles y si los medios callan, que hable la calle, nosotros vamos a buscar la forma de mantener una unidad, pero una unidad transparente, basada en la confianza y en una sola estrategia para salir de la dictadura, nosotros debemos decirle a la coalición también nacional de los sindicales que estamos con ustedes, la sociedad se suma a esta protesta y le hago un llamado a toda la juventud, vénganse, vamos a luchar, vamos a las calles, es hora de que Venezuela atienda al llamado de la calle, fuerza y fe. Elías, ustedes como representantes juveniles también han tenido alguna articulación con partidos políticos para coordinar esta protesta que se dan en todo el país, no solamente los trabajadores de la salud, sino también trabajadores del sector eléctrico. Bueno, lo que tú dices es muy importante, esta lucha es de todos, que sí hay que organizarnos y se está organizando con los partidos políticos, en este caso soy dirigente juvenil de Voluntad Popular y nos vamos a sumar a esto, pero debemos organizarnos desde cada parroquia, cada municipio, desde a nivel nacional, es importante, que sin importar, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, aquí estamos nosotros que somos de extremidades políticas distintas, pero creemos en una salida y la única salida son las protestas en las calles, nosotros no creemos en una salida democrática, porque simplemente hemos agotado todos los medios democráticos, entonces queremos hacer un llamado a los partidos, a las organizaciones, aquí estamos los sindicales nacionales y los distintos partidos y los líderes sociales, súmense, vamos a organizarnos y salgamos a la calle a luchar por una mejor Venezuela. Específicamente o inmediatamente, ¿cuáles son las próximas acciones a tomar ustedes como dirigencia juvenil? Nosotros como dirigencia juvenil lo que vamos a hacer es primero que nada armar una agenda de calle, y hacer un llamado en los medianos días para salir a la calle todos juntos. Bien, agradecemos las palabras de Elías Rodríguez, representante de la sociedad civil, quien también vamos a conversar a esta hora con Giancari Torres, él también es dirigente social, nos comente un poco que esta representación está integrada por también muchos jóvenes de diversas universidades, si nos puede especificar un poco. Bueno, en nombre de la Alianza Soy Venezuela, estamos apoyando a la coalición sindical que ha estado articulando todo este tema de las reivindicaciones sociales, pero que también comprendiendo que esta crisis sobrepasa ya la capacidad de resolución por parte del régimen y entendiendo que solo la salida del régimen va a permitir que avancemos y que podamos superar esta crisis en la cual ellos mismos nos metieron. Quienes nos metieron en esta crisis no nos van a sacar de ella. Es infantil e ingenuo creer que quienes han creado todas las condiciones para que el venezolano hoy esté pasando hambre, para que no consiga medicinas, para que el sueldo no les alcance y que haya generado toda esta inflación que estamos viviendo día a día los venezolanos, nos van a sacar de ello. Por eso, desde la Alianza Soy Venezuela, estamos acompañando toda la protesta de la coalición sindical y nos hemos sumado a su agenda porque entendemos que desde los gremios, desde cualquier ciudadano que quiera salir de este régimen, nosotros vamos a estar apoyando y acompañándoles dicha protesta. Llevan ya prácticamente 28 días de protesta los trabajadores de la salud. ¿Han visto ustedes también en este apoyo que han emprendido con ellos alguna voluntad por parte del gobierno nacional de atender algunas de sus peticiones, como salarios dignos, dotación de insumos médicos? No, ninguna, no han demostrado, no han demostrado ni lo van a demostrar porque no tienen la capacidad para hacerlo. Porque esto es planificado. Llevar al país a la pobreza, al desastre que estamos viviendo, no es por un mero malo cálculo presupuestario o por un error en cualquier práctica. No, esto está planificado porque quieren sumir a los venezolanos en la miseria y por eso el llamado a los ciudadanos y por eso el llamado a los venezolanos es que tenemos que salir, que tenemos que estar juntos para poder lograr la salida del régimen y lograr la Venezuela de libertad y prosperidad que nosotros todos deseamos. Bien, agradecemos las palabras de Yancari Torres, también dirigente social, en este caso de una representación juvenil de diversas universidades y partidos políticos que han decidido entonces acompañar a la protesta de los trabajadores de la salud que ya llevan aproximadamente 28 días exigiendo mejoras de las condiciones laborales, entre ellas lo que son los salarios dignos, también dotación de insumos médicos y mejora de las condiciones de las infraestructuras de los centros hospitalarios. También estarán apoyando entonces a próximas protestas de otros trabajadores de diversos sectores como el sector eléctrico. Es parte de la información que se genera hasta ahora en las adyacencias de la Universidad Central de Venezuela, reportó para BPITV desde Caracas, Venezuela, Joan Álvarez.